Se que lo que suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero se que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero se que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrazame al que le está doliando Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer